El jugador del Sporting San José ha terminado el partido, ¿qué valoración puedes hacernos del encuentro? El Sporting, nosotros hemos salido a jugar nuestro partido en casa, sabemos que somos fuertes aquí. El Unión Sur Jays sabía lo que venía, era un equipo con las cosas claras. Un gol tempranero, un 2-4, un mal rechace nuestro, ellos la meten, se cierran, hacen su trabajo. El Sporting, la segunda parte y durante un gran tramo de la primera sala intentaban llevarse el partido, estamos en casa. Había que salir a remolque con la gente de casa, pero la pelota no entra, como ya nos pasó con el Marino. No es que no entre, falta de aciertos desde el primero hasta el último de nosotros. Y en la segunda parte con la expulsión de su lateral derecho, tenemos un penalti, nos vemos con uno más. Y el portero estuvo muy bien, nuestro lanzador también la ajustó bastante. Unos serios para casa, como dicen algunos. ¿Te has encontrado a gusto en tu demarcación? ¿Has podido hacer el juego que sabes? Sí, bueno, sobre todo al principio del partido ellos estaban atacando más, cuando estábamos con 0-0, apenas a los 10 minutos o así, estábamos defendiendo bien. Ya luego el resto del partido ha sido más romper líneas con los pases desde atrás, intentar sorprender los laterales. Pero bueno, sí, la verdad que a gusto y somos un buen grupo. Yo creo que dentro de poco, tarde o temprano, las cosas van a ir saliendo y los resultados van a ir llegando. Suerte, Pedro. Gracias. 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 Gracias.